Y pues regresamos al área de las llamadas, Humberto Hernández nos dice Yo creo que llega mejor Chivas, esperemos que mis poderosas Chivas se metan entre los cuatro primeros en la liga Francisco Covarruguias Chivas llega mejor al clásico, más motivado para el juego ante la América aunque va a ser un juego donde va a ser un empate Jorge, quisiera que ganara la América pero salen con cada cosa que pues mejor Me reservo mi comentario Ramón Briones, yo soy Chiva de corazón pero creo que no hay favorito para el clásico Los dos andan más o menos Ricardo, sin duda el América Chivas no es contundente desde hace mucho tiempo Alfonso Hernández, para mí Chivas llegan más motivadas para ganar el clásico Pues hasta ahorita esta es la opinión del público Síganme llamando, yo recibo todas sus llamadas y vamos del otro lado del estudio Bueno pues acá